Es un cabrón que está con un cuate, ya sabes, así de... ¡Ay, cabrón! ¡Chale, güey! ¿Qué te pasa, güey? Tengo un dolor en el hombro bien cabrón, güey. No me lo quita nada. ¡Qué puto así! ¿Sabes qué, güey? Te voy a llevar a una máquina. Ahí en el súper hay una máquina súper chingona, güey. Lo único que tienes que hacer es poner una muestra de orina en un vasito, cabrón. Le echas la muestra de orina y solito te va a decir que... ¡Ay, no seas mamón! Sí, güey, además te va a costar cinco baros. Ahorita ir al doctor, es cabrón, güey. ¡Ay, pues vamos a ver si es cierto, güey! Se hace pipí en un vasito, güey. Llega, pone los cinco baros, echa la muestra de pipí y... Y en la computadora de la máquina le aparece... Tiene usted el dolor por jugar tenis. Póngase fomentos de agua fría y caliente con sal y déjelo reposando un par de semanas. Ya curará. ¡A chinga tu madre, no, mamá! Ok, se va a su casa y dice, no, no, mames, eso. Voy a ver si le podemos tomar el pinche pelo a la máquina. Entonces el güey, ya sabes, pone agua de la llave, pone un pedazo de caca del perro, pipí de la esposa, pipí de la hija. El güey se hace una chaqueta y le hace ahí. Ya sabes, ¿no? Y echa de todo ahí. Y llega, güey, le pone los cinco baros, le echa todo a la computadora y... Y aparece ahí. El agua de tu casa no es pura. La caca del perro tiene parásitos. Cómprale vitaminas. Tu hija está embarazada. Tu esposa también está embarazada. El otro güey busca un abogado. Y tú ya no te masturbes porque si no, no se te va a quitar el dolor del hombro. ¡Casa sola! ¡Casa sola!